¡Feliz Epa! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¿Tiene una moneta favor? ¶¶ Yo estoy confundido. ¶¶ 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 ¡Volvés! ¡Eh, guacho, volvés! ¡Porro! Turquía, para ver cómo era Turquía, y vio cómo era Turquía, palo, palito, China, Japón, Guatemala, Turquía. Se escuchó a la armenia y se mató. Armenia, para ver cómo era Armenia, y vio cómo era Armenia, palo, palito, China, Japón, Guatemala, Brasil, Turquía, armenia. Blito, se fue, Argentina, para ver cómo era Argentina, y vio cómo era Argentina, palo, palito, China, Japón, Guatemala. Se notó la mano, pelotudo. Se notó la mano, pelotudo. Bueno. Ya fue. Blito, se fue. Hola, Méti. ¿Qué era aquí? ¡Pablo! ¿Ahora no tenés que hacer vos? No. Listo. ¿Ahora? Japón, Ecuador. Eh, 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 paso. ¡Lo mismo! ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En qué ciudad se encuentra la puta madre? ¡Quince! ¡Nueve por nueve! ¡Paso! ¡Pobre boluda! ¡Pobre boluda! ¡Me pongo visca! ¡Me pongo visca! ¡No! ¡Hago en los ojos! ¡Dale, dale! ¡Peken! ¿Salió? ¡Ay, no, no salió! ¡No me tengas! ¡No puedo, boluda! ¡No me tengas! ¡No me sale, boluda! ¡No salió, boluda! ¡No salió, boluda! ¿Me salió? ¿Me salió? ¡Que no me salió! ¡Que no me salió, boluda! ¡Te da la actitud! ¡No salió!